Hay que poner en perspectiva algunos números importantes. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos panameños? Según el censo, un poquito más de 4 millones. Bueno, la mitad de esos 4 millones de panameños vive en 5 distritos, según el padrón electoral y según el censo. ¿Cuáles son esos distritos? El más poblado, el distrito capital, más de un millón de habitantes. Pero, ¿cuál es el segundo distrito más poblado? Ahí está Germain Cumberbatch, Ajan Arraiján, 299 mil habitantes según el censo. El tercero más poblado, el distrito de San Miguelito, aquí en el área petropolitana, que supera los 280 mil habitantes. De allí saltamos a La Chorrera, 258 mil, y Colón, el distrito de Colón, que tiene 240 mil habitantes. En esos 5 distritos está el 50% de la población. ¿Cuál es la oferta electoral en esos distritos? Aquí se la vamos a presentar, comenzando con el distrito capital, aquí la ciudad de Panamá. ¿Cuál es la oferta electoral que tenemos para alcalde en el distrito capital? Veamos cuáles son los candidatos ya oficializados por el Tribunal Electoral. José Luis Fábrega, del Partido Revolucionario Democrático, y el Molirena Mayer Misrachi, del Partido Popular, el señor Guillermo Willy Bermúdez, del Partido Panameñista y Cambio Democrático, el señor Sergio Galvez, del Partido Alianza y el Partido Realizando Metas, el señor Raúl Rodríguez, del Partido País, el señor Edison Brose, quien es candidato por la libre postulación y por el movimiento Otro Camino, y el señor Iván Blaser, candidato por la libre postulación. Ellos son, en este momento, los siete candidatos a la alcaldía del distrito capital. Como decimos, y como dijimos ya, el distrito capital, más de un millón de habitantes, es el mayor distrito del país. Sigamos en ese mismo orden, conociendo, bueno, cuáles van a ser las opciones y los candidatos en el distrito de Arreján. Como les decía, es el segundo distrito con mayor población a nivel nacional. Arreján tiene 299 mil habitantes. ¿Cuál es la oferta electoral específicamente en Arreján? ¿Quién es el actual alcalde? Rollins Rodríguez, que casualmente va a la reelección. Él representa la Alianza del Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. Rollins Rodríguez es uno de los candidatos. Estefany Peñalba, candidata por el Partido Popular y también por la libre postulación. El señor Pedro Lomba, candidato por el Partido Panameñista. Está Belki Saavedra, candidata por Cambio Democrático. Está Gabriel Soto, candidato por el Partido Alianza. Está Militza Palma, candidata por el Partido Realizando Metas. Como estamos viendo en este caso particular de Arreján, no hay una alianza entre Realizando Metas y el Partido Alianza. Cada uno llegó su propuesta electoral. Donado Roberto, por el Partido País. John Campos, por el movimiento Otro Camino. Rolando Calderón está por la libre postulación. Y también el señor Alfredo Graham por la libre postulación. En total son 11 los candidatos a la alcaldía del distrito de Arreján. Como decía, que es el segundo distrito con mayor cantidad de habitantes. Veamos ahora cómo está Chorrera. Chorrera tiene una población aproximada de unos 258 mil habitantes. Veamos entonces quiénes son y cuáles son las opciones que hay en Chorrera. ¿Cuál es la oferta electoral a alcaldías en Chorrera? El actual alcalde, Tomás Velázquez, busca la reelección por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. El Partido Popular tiene a José de Juánez, quien es el candidato a alcalde en Chorrera. El Partido Cambio Democrático a Eloy Chón. El Partido Realizando Metas a Abriel Medina. El Partido País al señor Víctor Olmedo. Veamos también la opción del Movimiento Otro Camino, el señor Reinaldo Rivera. Por la libre postulación está el señor Rubén Álvarez y por la libre postulación está el señor Nectalí González. Estos son los ocho candidatos a la alcaldía del distrito de Chorrera. Otra de las alcaldías con un gran número de habitantes. Conozcamos cuál es la opción ahora allá en la provincia de Colón. Y hablamos específicamente del distrito de Colón. El distrito que tiene 240 mil habitantes. Colón es el quinto distrito con mayor población a nivel nacional. Pero conozcamos cuál es la oferta electoral que se presenta aquí en el distrito de Colón. ¿Cuáles son los candidatos a alcalde en este momento? Primero Alex Lee por el Partido Revolucionario Democrático. Está buscando la reelección. Él es el actual alcalde del Partido Revolucionario Democrático. En el distrito de Colón no hay alianza para postulación alcalde entre el PRD y el Molirena. Ya que van separados en este caso Alex Lee por el Partido Revolucionario Democrático. José Duque por el Partido Popular. Está Elvia Chan por el Molirena. Como están viendo están separados en este caso allá en el distrito de Colón. El señor Tilio Meneses por el Partido Panameñista. Está Diógenes Galván por el Cambio Democrático. Y Libre Postulación está Luz Omaira por el Partido Realizando Metas y el Partido Alianza. En este caso sí están juntos en el caso del distrito de Colón. Por el Partido País está Diana Morán por el Movimiento Otro Camino. Y Libre Postulación Rigoberto Hall. Y por la Libre Postulación el señor Kevin Thompson. Son 10 candidatos a la alcaldía del distrito de Colón específicamente. Y veamos ahora San Miguelito. San Miguelito como les decía se convirtió entonces en el tercer distrito en cantidad de habitantes. Hasta hace poco era el segundo. Pero ya Reján lo sustituyó. Tenemos a Panamá, tenemos a Reján. Y de tercero está el distrito de San Miguelito con poco más de 280 mil habitantes. ¿Cuál es esa oferta electoral para alcaldes en el distrito de San Miguelito? Aquí están las opciones en este momento porque son 5. Héctor Valdés Carraquilla, actual alcalde, busca la reelección por el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena. El señor Ángel Sosa, candidato por la Libre Postulación. Por el Partido Panameñista y por el Partido Cambio Democrático. La señora Zulay Rodríguez por la Alianza de Realizando Metas y el Partido Alianza. El señor Carlos Escudero por el Partido País y Irma Hernández, candidata a la Alcaldía por la Libre Postulación. Esta es la oferta electoral del distrito de San Miguelito.